Aquí estoy arreglando un poco de mota para tinturar para un tapete rojo y los tintes pues nosotros los compramos en Bogotá y aquí esto estamos sacándole como el unche al fique, a la moto, para que se tinture mejor, entonces nos toca sacudirla y luego la pesamos y la mandamos a la olla y la dejamos servir un espacio de 45 minutos a una hora, depende el color, hay colores que toca dejarlos hervir más, esto es lo que queda del residuo de este fique que ya está escarmenado, está limpio, porque ya uno tiene programado por lo menos un tapete pesa 8 libras, entonces uno tiene que, si voy a sacar dos tapetes tengo que tinturar 16 libras para que con el desperdicio y todo le salgan a uno los dos tapetes, uno ya sabe más o menos cuánto pesa cada tapete, qué material se va, pues a veces yo personalmente dejo la mota, esto que estoy haciendo lo dejo de 45 minutos a una hora, ya más o menos cuando el agua esté limpia, ya uno que esto lo saca y lo lava y luego viene el secado, acá yo ya le eché la tinta, la tinta ya está hirviendo, voy a meter esta, la mota, acá le estamos aplicando sal para fijarlo, ahora lo dejamos ahí y esto, cada por ahí cada 15 minutos venimos y le damos como un bote para que se vaya incorporando bien. Por lo menos nosotros siempre que llegan las tintas yo trato de envasarlas así o a veces cuando no tengo suficiente toca dejarlas en la misma bolsa. Como esa le eché 90 gramos, depende la cantidad que uno vaya a tinturar uno lo pesa por gramos. Gracias. 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 Gracias.